A veces me imagino cosas que quisiera ser, esos son los sueños que aparecen. A veces siento que la gente espera de mí, cosas que nunca podré dar. A veces siento que la vida me pide que baile el compás de una melodía. Y esa melodía a veces yo pienso no tiene sentido, tampoco armonía. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Después de todos estos años estando conmigo, yo ya sé que soy mi mejor amigo. Mi mejor camino, mi mejor destino, hago camino al andar. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Después de todos estos años estando conmigo, yo ya sé que soy mi mejor amigo. Mejor destino, hago camino al andar. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Donde la brisa me trae, donde el aire me da. Después de todos estos años estando conmigo, yo ya sé que soy mi mejor amigo. Mejor destino, hago camino al andar. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Y la brisa me trae, donde el aire me da. Donde el aire me da. Tengo rotos los zapatos, tanto caminar, subir, bajar, montañas hasta el mar. Donde la brisa me trae, donde el aire me da.